Dios me habla y me dice, vas, vamos para Panamá, le digo, Dios, no conozco a nadie ahí, y me dijo, tú no conoces, yo sí, y le dije, Señor, ni tengo visa, ni tengo el pasaje, y no he pagado la renta, y tengo un muchacho que bebe leche, que hay que pegarlo de una vaca para sostenerlo, y Dios me dice, la visa te la voy a dar yo, y el dinero te lo voy a dar yo, y me dijo, ahora mismo voy a hablar con una ungida, en Holanda, en Holanda, Europa, para que te llame, terminó Dios de hablar y me entró una llamada, Dios me dijo, ella te va a invitar a Curazao a dar una campaña, y allá yo te voy a proveer el dinero para ir a Panamá, me llama la pastora a los dos minutos, y me dice, bendito sea Jehová, te amo, Espíritu de Dios, me dice, venga, da una campaña a Curazao, y le dije, ya Dios me lo dijo, historia corta, fui a Curazao, prediqué, en eso Dios sanó a alguien que era un narcotraficante años atrás, llamado Elfri, le quitó una hernia que tenía aquí, y movido por Dios, me regaló mil dólares, luego tocó a otro, hizo milagro, llego a la casa mía, ya tengo compras para dejársela por un mes a la mujer, ahí en San Pedro, hay leche para que el niño beba y que beba leche, y le digo, voy para el consulado, llego al consulado, meto, meto el pasaporte, me dicen, espera un ratito, viene la muchacha y me dice, usted no califica, lo sentimos, mire su pasaporte, le digo, que, no, usted no califica, le dije, Dios me habló, me llamó esa pastora, fui a Curazao, me dio el pasaje, me dio todo, y tú me dices que no, no señor, lo sentimos, usted no califica, y le dije, mira, agarra el pasaporte, y se lo puse en la mano, y le dije, toma, dile al consul, que es que yo tengo que ir, que Dios va, fue que me envió, sigo paro, a Miguel le gusta este testimonio, sigo paro, sigo paro, sigo paro, párenme ese muchacho allí, yo no he terminado, ayúdeme allí, sigo paro, me dice la mujer, que usted no califica, y le dije, usted es una secretaria, lleve el pasaporte, ella lleva el pasaporte, y se queda un rato, y me dice el señor, hable lenguas, lenguas, para los que no creen hablar en lenguas, la dimensión más fuerte de un cristiano, es cuando ora en lenguas, porque el que ora en lenguas, se recarga a sí mismo, hay alguien que alaba a Dios, y estoy saltando y hablando en lenguas, en el consulado de Panamá, y la gente me mira, y dice, este tipo está loco, y yo no, es que Dios me dijo, que voy para Panamá, y el consul no me quiere dar la visa, y comienzo a bailar como indio, a darme lenguas, oh my God, y de allá para acá viene la mujer, y me tira el pasaporte, tenga, ahí tiene la visa para que se vaya, y dije, aleluya, gloria al Dios del cielo, donde Dios te envía, no hay diablo que te pare, sigo, 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 llego a Panamá, con 50 dólares, más nada, pero enviado, dile a alguien, no tengo casa, pero fui enviado, no conozco a nadie, pero me enviaron, y cuando Dios envía, cuando Dios te envía, no hay circunstancia que te detenga, no hay crisis económica que te detenga, no hay brujería que te detenga, oh, no hay diablo, no hay falso testimonio que te detenga, no hay crítica que te detenga, lo dejo aquí, yo sigo, nada te podrá detener, me buscó un barón, me dieron una oportunidad para predicar en una iglesia un día, no tenía donde dormir esa noche, me operé en un hotel y se me fueron 45 dólares, me quedaron como 5 dólares, y yo dije, Dios mío, y ahora, y voy a durar aquí 15 días, y nada más tengo 5 dólares, y me puse a orar la noche entera llorando, Señor, ¿qué voy a hacer?, y me puse a orar, Señor, ¿qué voy a hacer?, escúchame esto, y de pronto, en la madrugada, siento los pasos que se mueven, y me habían dicho que allá había mucha brujería de Yemayá, y digo, Dios mío, esto es un príncipe diabólico, y cuando la puerta se abre del hotel, siento a esa persona como un hombre, y digo, Dios mío, ¿qué es esto?, y se me acerca en el oído, y me dice, yo soy el que soy, lo voy a declarar aquí el testimonio, al otro día, Dios lo primero que hizo fue que libertó un loco en la iglesia, y de ahí corrió la gloria de Dios, y el poder de Dios se movió por todos lados, yo vengo a declarar aquí, que hay gente con miedo, porque no saben cómo van a subsistir, suelta el miedo que el que te envía es Jehová, suelta el miedo que el que te envía es Jehová, llamado, pasar tiempo con Él, ser enviado por Él, y luego viene la manifestación de Él, escuche esto, voy a decir estas dos palabras, me voy a tomar unos cinco minutos más, ¿me lo permiten? La gente está desconociendo, y se está convirtiendo ignorante, montones de iglesia, estar ignorante, a los resultados del poder de Dios, y muchos se han refugiados, en la fuerza de los hombres, otros en los políticos, para que le dé un globo, y están dejando de un lado, lo sobrenatural de Dios, para depender de cosas, visible, frágil, escuche esto, Gracias por ver el video.